En Querétaro, las lluvias y el desbordamiento de ríos y presas en las últimas 72 horas provocaron inundaciones en cinco de los 18 municipios queretanos, donde se reportaron tres muertes de personas, así como evacuaciones y desvíos de vehículos de la corriente. Los cuerpos de dos personas arrastradas por el río fueron rescatados del cauce de Querétaro, cerca de Santa María Magdalena. Hasta el momento las autoridades no han confirmado la identidad de las víctimas, pero se especula que podrían ser miembros de la tripulación de un automóvil que cayó al canal de Candiles en la capital del estado durante la noche debido a un socavón que se abrió en la zona. El día anterior, otros dos vehículos fueron encontrados arrastrados por las lluvias, en uno de ellos, en Palo Alto, en el municipio de Querétaro, se encontró el cuerpo de una mujer muerta. Aunque todavía no se ha confirmado una relación directa entre estas muertes y los aguaceros, el gobernador del estado, Mauricio Curri, expresó su solidaridad con los que han perdido a sus seres queridos tras las inundaciones de los últimos tres días. Desde el viernes, los fraccionamientos y colonias de San Juan del Río se han visto afectados por las inundaciones provocadas por el desbordamiento del río que atraviesa el municipio, así como por los escurrimientos de la presa Constitución de 1917.